Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Yu-Gi-Oh! Duel Links y como habréis visto en el título, vamos a desbloquear a Pegasus, vamos a por él. Venga, ¿y qué es lo que piden para desbloquear a Pegasus? Yo, por lo que he visto aquí, hay un par de cosas que sí, puede haber un poco de dudas y tal, así que vamos a explicarlo un poquito. Venga, pues tenemos que ganar tres duelos igualados, muy fácil, esto es en el jugador contra jugador, emplea cartas de monstruo de nivel 5 o más dos veces en un duelo contra Maximilion, muy fácil. Emplea trampas de contraefecto dos veces en un duelo contra Maximilion Pegasus, aquí sí que puedo ver yo un poco de duda, ¿no? Inflige 3.000 o más puntos de daño en batalla, bueno, esto con un dragón blanco nos lo sacamos facilísimo. Venga, pues la de trampas de contraefecto y esta de aquí que tenemos por aquí consigue dos victorias con remontada en duelos contra Maximilion Pegasus, vemos que no lo tengo, bueno, pues vamos a intentar conseguirla. Voy a explicar primero lo del contraefecto, ¿vale? Muy rápido, porque no os puedo recomendar ninguna baraja o ninguna carta, depende de lo que tengáis, ¿no? Entonces voy a enseñar yo lo que tengo y lo que he usado, porque son muy muy fáciles. Hay que usar dos cartas que tengan este símbolo que voy a enseñar ahora, ¿vale? Que es este símbolo de aquí, ¿vale? Ahí vemos brillar la pantalla y, bueno, pues los que tengan este símbolo, las trampas que tengan este símbolo son trampas de contraefecto, bueno, pues con llevarnos un par de ellas y activar dos en un duelo contra Maximilion Pegasus, pues tenemos el reto completado. Entonces lo que tenemos que sacarnos ahora es la victoria con remontada. Venga, voy aquí al... Por cierto, eso de las cartas trampa, ¿vale? Es importante que lo diga. Mejor a nivel 30, ¿vale? Porque aquí sí utiliza cartas trampa, cartas mágicas, para tú poder utilizar tus contraefectos, ¿no? Por así decirlo. Te va a resultar más fácil. Yo me voy a ir al nivel 20, ya que no especifica nivel, pues me voy al nivel 20, para que me saque monstruos más o menos decentes, ya que tengo que quedarme más o menos en unos 1200 life points, ¿no? Una vez que tenga 1200 puntos de vida, pues ganarle y estaría considerado una victoria con remontada, que incluso lo veremos marcado en lo que es el recuento este de puntos de combate y todo esto, ¿no? Así que venga, vamos a por él. Vamos a intentar quedarnos eso en más o menos unos 1200 puntos de vida. Voy primero, voy a pasar de turno para que le invoque, para que me ataque y poder quedarme en más o menos ese margen. Venga, vamos para allá. También hay que decir que no irse muy por debajo, no ir, por ejemplo, con 500 puntos, con 250 puntos de vida, porque si ganáis así, considerarían la victoria como LP bajos. No victoria con remontada, sino que tienes LP bajos, life points bajos. Y eso no nos interesa, eso no nos cuenta para lo que es el reto, ¿no? Tiene que ser en torno a unos 1200, más o menos, ¿vale? Si son 1100 o 2000, no pasa nada. También vale. Venga, vamos para allá. Tenemos 3100 puntos de vida. Yo voy a seguir pasando. Yo creo que con este segundo ataque, si invoco otro monstruo, más o menos me va a dejar en ese margen. Y yo ya puedo ir a por él. Vamos a ver, me llevo la baraja de mascotas, que si no sabéis cómo conseguirla, pues tengo un vídeo en el canal de cómo conseguir la baraja de mascotas. Pero más que nada por ahorrar tiempo, ¿no? Por hacerlo rápido. Se puede venir con cualquier baraja. Simplemente es dejarte en torno a unos 1200 life points y a partir de ahí ganarle, ganarle en un duelo. Vale, pues yo creo que con el siguiente... Bueno, no, creo que no. Creo que todavía me quedaría al menos un golpe más, creo. A 1500. Es que 1500 es el límite. Se dice que 1500 también te cuenta, pero bueno, voy a tirar para adelante a ver si es verdad. Lo voy a comprobar en un momento. Yo siempre recomiendo 1200, porque 1200 es seguro. Seguro que te van a dar el título este de victoria con remontada. Pero bueno, vamos a probar. Voy a probar a ganar ahora con 1500, a ver si me cuenta. Venga, victoria con efecto. Vamos a poner aquí, este de aquí, para que me deje invocar un tercero. Venga, aquí está. No voy a activar el efecto, porque voy a atacar a ese de 700 y me voy a quitar esos 200 puntos para quedarme en 1300, ¿vale? Así, prácticamente, me aseguro. Con 1300 creo que es más seguro que 1500, ¿vale? Entonces voy a intentar hacer eso. No quiero activar el efecto. Atacamos, por supuesto. Y este que ataca el de 700. Así me quito 200 puntos, me quedo en 1300 y es más probable que consiga lo de victoria con remontada. Venga, en el siguiente turno le ganaré. Y seguramente me den ya lo de victoria con remontada. Y ya tengo todos los objetivos para reclutar a Maximilio en Pegasus. Gran duelista, tiene muy buenas cartas, ¿vale? Yo traeré también jugadas con Maximilio en Pegasus para que practiquéis, por si os gusta, pues darle caña al online también, al jugador contra jugador. Y que veamos... ¡Hostia, qué pasa ahí! ¿Pero qué me iba? Creo que se equipa una carta que es bastante jodida. 3400. ¡La madre que lo parió! Ya me acaba de joder. Me acaba de joder la partida, ¿eh? Me acaba de joder la partida. Tendría que curarme, tendría que curarme. Tendría que curarme, activar efecto. Vale, creo que si saco a Wiz, a la maga, me cura 500 puntos. Me cura 500 puntos, me deja en 900. Puede ser, puede ser. Que si me funciona. Ahí me acaba de joder el plan, lo tenía hecho, ¿eh? Lo tenía ya hecho, tío. Sí, quiero activar el efecto de Wiz, por eso la saco. Por supuesto que me dé 500 puntos. Me quedo con 900 y a ver si con 900 cuenta. También tengo la curiosidad, si por debajo de 1000 también cuenta como victoria con remontada. Venga, atacamos ahí con Wiz. Muchas gracias. La verdad es que me había jodido Pegasus. Menos mal que la tenía en la mano. Que me acaba de curar estos 500 puntos. Porque si no, a ver qué hubiese pasado. Venga, vamos a ver. Porque si nos sale bien, ya nos sale directamente aquí en el recuento. En plan victoria con remontada. A ver qué pasa. A ver si pone LP bajos, victoria con remontada. Espero que ponga victoria con remontada. Así nos sacamos ya Pegasus. Ahí, casi al 12, no está mal. Victoria con remontada. Ahí está. Y con LP bajos. Me ha contado las dos. Esto es interesante. Esto no lo sabía, ¿vale? Esto no lo sabía. Pone victoria con remontada y LP bajos al estar con 900. Interesante. Yo siempre lo había hecho en torno a eso, unos 1200, ¿no? Se dice que con 1500 también te cuenta. Yo, para asegurarme, iba a 1200. 900, por lo que veo, también te cuenta como LP bajos. Pero si son demasiado bajos y vas con 500, solo te cuenta LP bajos. Así que, bueno, espero que os ayude. Aquí tenemos 21 objetivos cumplidos. Eso significa que ya tenemos a Pegasus. ¿Vale? Vamos a empezar a desbloquearlo por aquí. Gana tres duelos en igualados. Espero que os ayude esto, sobre todo lo del contraefecto, porque puede ser confuso, ¿no? Ya visteis el símbolo de la carta. El símbolo que tiene que tener. Jugar cartas de nivel 5 dos o más veces en un solo duelo. Lo tenemos también. ¿Qué tenemos por aquí? Dos victorias con remontada, que lo acabo de conseguir. Visteis que al principio solamente tenía una. Ahí lo tenemos. Perfecto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Trampas de contraefecto, que volveré a enseñar este símbolo, esas cartas, antes de terminar el vídeo. Pero bueno, así desbloqueamos a Pegasus, ¿no? Y lo vemos. Viene con abandonado, creo que es muy, muy bueno. Y traeré estrategias para hacer con Pegasus. Muy, muy buenas. En plan mundo, tú y alguna que otra. No nos vamos a adelantar. Venga, tenemos por aquí desbloqueo de personaje. Y nos dan a Pegasus. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Voy a tener que subirlo, que darle caña. También estoy dándole caña al Insector, que también tengo que... Quiero subir varias estrategias del Insector. Lo que pasa es que son bastante ya más complicadas de conseguir que las de Pegasus. Aunque parezca mentira, es bastante más fácil conseguir la jugada del mundo Toon y la de Abandonado que algunas que he visto con Insecto. Venga, ya tenemos ahí a Maximilion Pegasus desbloqueado. Y perfecto, ya está. Creo que no tengo nada más que decir. Ah, bueno, sí, espérate. Espérate que se me va la cabella. Voy a volver a enseñar lo que es estos símbolos, ¿vale? El de las cartas de contraefecto, por si no lo visteis al principio, para dejarlo bien claro. Venga, a ver si me carga rápido o te tengo que cambiar las pilas. Ahí está. Este efecto de aquí, ¿vale? Este símbolo de aquí, perdón. El símbolo de la flechita esa, ¿vale? Pues eso significa que es un contraefecto. Bueno, pues dejo por aquí el vídeo. Espero que os ayude a desbloquear a Pegasus. Muchísimas gracias a todos, como siempre. Y hasta la próxima.